¡Hola mis corazones! Bienvenidos, feliz domingo, feliz domingo de resurrección. Espero que todos pasen un día muy hermoso el día de hoy, hoy siempre, junto a sus hijos, junto a su familia. El día de hoy amaneció hermoso por acá afuera y nosotros pues ya andamos un poquito arreglados para la ocasión. Hoy es el día de Pascuas, así que pues yo les deseo a ustedes que pasen un día muy bonito. Por acá nosotros vamos a estar haciendo una parrillada acá afuera en el patio. La vamos a pasar aquí en la casa muy tranquilos, no vamos a salir y pues también ya estuve escondiendo algunos huevitos para mis niños para que ellos los busquen más al ratito con sus canastitas y pues ellos se diviertan un ratito. Voy a estar poniendo la mesa afuera para que comamos allá. Y bueno, pues ustedes nos van a acompañar aquí un ratito. Espero que disfruten de este video. Que tengan un día muy bonito el día de hoy. Hi everyone, welcome to this new video. So, we are making Easter. Celebrating Easter. Celebrating Easter. Make sure you subscribe, hit the notifications bell and then subscribe. Vean esta velita es un huevito. Está bien bonita. Voy a ponerla aquí nada más así de decoración. Aquí estoy poniendo este pedacito. Lo estamos arreglando para que aquí se tomen las fotos los niños. Bueno mis chicas, aquí les voy a estar tomando las fotos a los niños más al rato. Y aquí les decoré un poquito con estas cositas para el Easter, para que las fotos salgan bonitas. Y colgué la guirnalda de zanahorias ahí. Me gusta. A ver, ponte Brandon. A ver cómo se va a mirar. Siéntate ahí papi. Wow, qué bonitas. Y por acá le puse la mesita a los niños, bueno al bebé, para que se sienten ahí a comer. Yeah. This is what Easter is all about. Easter egging. Easter egging. Easter egging. Have fun. And look for eggs. Find them. And that's important to me. This is cool stuff inside of the eggs. Yeah. What do you think it's inside of the eggs? Chocolate. Chocolates? Chocolates. One has money in it. Yeah. It's called the golden egg. Yep. And you have to find it before Diego and Gael find it. Yeah. Mmm, ya casi está el pollito. Vean qué rico se ve. Cebollitas por acá. Y el chef. Está muy bonito el día, ¿verdad Diego? Sí. Sí. Ya les estuve tomando las fotos a los niños aquí, mis chicas. Ahorita se las voy a poner para que las vean. What's up? What's up, people? Yay. Bye. Si se les suben los pantalones, él se los baja. No hay. No hay. No hay. No hay. Ok niños ya están listos para ir a buscar los huevitos? Si! Ok, ready, set, go! No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. I get it! Cuidado. Cuidado. Oye! Cuidado. Diego ya había mirado todo, wey. Sí, ya sabía Diego dónde estaban. A ver, Brandon, tu canasta. A ver, Diego. Ay, te agarraste más. ¿Qué es Ivana? ¿Cuánto ganaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la canasta de Gael? Ahí está tirado. ¡René! ¡Gael está en la arena! ¡Vente! ¡Gael! ¡Shh! A ver, ¿quién tiene el golden egg con el dinero adentro? ¿Tiene 20 en ahí? ¿En uno nada más? ¡A ver, ¿quién lo encontró? ¡Ajá! ¡Aca! ¡Papi, aquí! ¡Aquí, Brandon! ¡Adentro! ¡Aprecí se ve a grabar el dinero adentro! ¡Bes a Kocha! Ok, let's open this one. ¿Mediumían? ¡Gaelib�! ¡Oh! ¡BEN! ¡Extro! ¡Extro! $5 wow i'm so happy jelly beans give me some candy careful i wanted the golden eggs this, the yellow one was yellow that's a cool egg yeah but i didn't get the $5 wow wow that's not a technique hey oh my god thank you 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 Gracias por ver el video.